Una mañana a despertar Seguí a besarte y a un sol Abre la puerta y piso en ti Con tus dedos arreglar Sin preguntarte, sin que dijiste que te amarguraste Que ya te amarguraste en tu perro Que lo mejor así Que continúe a recordar Esa mañana te perdí De comprender que me dejabas Viste el puerto y mi amor Y mi vida, puerto, mi alma Y de azar, te guise Como a nadie en la vida Viste el puerto en mi cama Y en mi memoria Rosa Blanca Esa mañana te perdí De comprender que me dejabas Viste el puerto y mi alma Y en mi memoria Viste el puerto y mi alma Y en mi memoria Rosa Blanca Rosa Blanca Rosa Blanca Que suena, que suena, que suena